Es increíble el esfuerzo que le ha costado a este país, que somos una excepción en materia de recuperación de la memoria democrática, lo que le ha costado a este país llegar a tener una ley, digamos, homologable a lo que establece la comunidad internacional en materia de garantías de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Es decir, la ley del 2007 fue un avance, pero la ley del 2007 eludía las responsabilidades del Estado para garantizar los derechos a la verdad, a la reparación y de justicia, ni hablar. Ha sido precisamente el pasado mes de noviembre, con la nueva ley de memoria democrática, cuando ya por fin España sí se ha podido comenzar a homologar para homologar estas exigencias de la comunidad internacional. Para nosotros y nosotras el mayor esfuerzo fue incluir en el artículo 2 de esa ley un mandato de interpretación de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, algo que parece mentira que haya que indicarle a los jueces de país como algo que se estudian las facultades de derecho desde la primera asignatura de derecho internacional, sobre el carácter imperativo de esos convenios internacionales y la obviedad y evidencia de que las amnistías, una materia muy de moda en estos días, que obviamente cuando se trata de aplicar a políticos catalanes pues todo el mundo entiende que la amnistía nunca puede alcanzar crímenes no amnistiables e imprescriptibles los grandes crímenes de derecho internacional, los crímenes de guerra, los genocidios, los crímenes de lesa humanidad en ese caso sí se entiende, por lo visto para los crímenes de franquismo no se ha entendido todavía por el Poder Judicial en este país y la verdad es que esta tendencia de esta derecha que tenemos en este país, esta desgracia de derecha que nunca ha sido democrática ni tiene la más mínima voluntad de serlo, esta clara voluntad de discriminación como si acaso todas las víctimas de violaciones de derechos humanos no tuvieran los mismos derechos a reparar su situación a acceder a la justicia, pues lo de mi ley es un adelanto un señor que ha llegado a la presidencia de Argentina con un discurso tremendamente negacionista pero el próximo día 2 hay convocada una manifestación en Cantabria contra el anuncio de derogación de la ley de memoria democrática regional y a eso han sucedido anuncios ya de derogación de las leyes de memoria democrática en la Comunidad Valenciana y en Aragón es decir, en apenas cuatro meses de gobierno operativo de las comunidades autónomas en las que se han constituido gobiernos de derechas, con ultraderecha, dentro o fuera pues ya son tres comunidades autónomas que anuncian los primeros pasos para derogar las leyes de memoria democrática ¡Gracias!